Bienvenido a mi canal, al grano. Buenos días, ¿cómo estás? Todo cambia en Venezuela. Hoy presento cómo afiliar el servicio CanTV a través de Clavenet Personal del Banco de Venezuela. Una vez iniciado sesión, pulsamos sobre el módulo de pagos, servicios. En Telecomunicaciones, seleccionamos CanTV. Pulsamos sobre afiliar servicio. En este módulo vamos a escribir el número local del servicio CanTV. En descripción colocamos el nombre correspondiente. Una vez terminado, pulsamos sobre afiliar. Se nos va a presentar esta pantalla. Pulsamos sobre aceptar. El sistema nos lanza esta pantalla diciéndonos que la afiliación ha sido de manera exitosa. Esta es la hora comprendida en el cual realicé esta operación. Bueno, mis amigos, esto fue todo por hoy.